Y ahora sí saludamos a Pablo Gorostiaga del Cine Comunitario Unquillo. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Hola, sí, ¿cómo andás? Pero bien, bien, bien de escuchar, bien de saber que ya el Cine Comunitario sigue con sus funciones, con muchas actividades que tienen que ver ya con esta Semana de la Memoria, bueno, el Mes de la Memoria, y muchas proyecciones que van a tener que hablar de eso también, ¿no? Sí, sí, ahí, bueno, articulamos este día, esta proyección con el Colectivo por la Memoria de Unquillo, que es un grupo, bueno, que investiga y hace, bueno, se encarga de organizar todo este tipo de eventos que tienen que ver con la Semana de la Memoria, y bueno, durante todo el año, ¿no? No solo en la semana. Claro, claro, sí, sí, durante todo el año. Bueno, quizás este mes de marzo es también un poco más significativo, ¿no? Lo que lleva a la marcha, a las actividades también que se hacen, no solamente en las proyecciones, sino también en distintos espacios, ¿no? Decíamos el Parque de la Memoria acá en Río Ceballos y distintos lugares del Corredor Serrano. Bueno, ¿y qué propuesta tenemos entonces para esta noche, no? Es la función. Bueno, hoy vamos a proyectar Buen Pastor, una fuga de mujeres, que es una película que la terminaron en el 2010, y bueno, cuenta la historia de las 26 mujeres que pudieron pugarse cuando fueron prisioneras políticas en el 75, porque ya antes de la dictadura empezaron a actuar en contra de las ideologías que tenían que ver con el socialismo o relacionado, como ya todos sabemos. Sí, 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 por supuesto. Y bueno, creo que en mayo del 75, estas mujeres se pudieron fugar. Esto fue la edad donde la pusieron prisioneras en el Buen Pastor y una que fueron, digamos, controladas por monjas, por las monjas que estaban ahí. Mirá vos, ellas eran las que administraban el lugar, por así decirlo. Claro. Entonces, bueno, ellas planificaron desde adentro, ahí por lo que dice, por lo que leí, toda la organización de las fugas fue hecha adentro, no desde afuera. Y, o sea, que ya desde el primer momento calculo que hoy nos contarán las realizadoras, los realizadores de cómo fue bien, ¿no? Pero desde el primer momento ya habrán empezado a planificar las fugas. Está bien. La directora Lucía Torres y Matías Herreras Córdoba, ¿no? Sí. ¿Son cordobeses ellos? Sí. Ellos son los que lo dirigieron y tuvieron seis años registrando todas las historias de las mujeres que se pudieron jugar, que, bueno, que fueron reconstituyendo en base a la memoria de ellas y en cuanto a lo espacial o temporal, porque es todo lo que les quedó en la memoria de ellas, porque el Buen Pastor se convirtió en un centro comercial. Claro. Y, bueno, la película también muestra eso, ¿no? Lo que es ahora, en lo que se convirtió el Buen Pastor, borrando todo rastro de memoria de aquella época. Totalmente, totalmente. Y eso, bueno, pasa en muchos lugares, no solo ahí pasó. Sí. Acá, por ejemplo, también tenemos un espacio que fue una ex-pensión donde secuestraron a una pareja, acá en Unquillo. Ajá. Y ya durante años, la fuimos, todos los años le hicimos una marca de memoria, como hacemos con otros lugares, y en un momento lo marcamos, pintaron. Al otro año ya estaba tapeado, lo volvimos a marcar, y después ahora lo derrumbaron. Y tengo entendido que ahí quieren hacer un centro comercial, o sea, casualmente. Mirá vos, ¿no? Bueno, también es el caso de la cárcel de San Martín, en Córdoba, ¿no? Espacios que tienen que ver con una memoria, en este caso, en la cárcel de San Martín, que ahora también va por un proyecto comercial, por lo que se ve, ¿no? Qué curioso, ¿no? Que justamente se intente, bueno, tratar de mostrar otra imagen, ¿no? O cambiarle la realidad a esos lugares, ¿no? Y sí, porque yo pienso que tiene que ver con... El centro comercial es totalmente ajeno a esto. Es más, es lo contrario de lo que militaban, o se milita. Sí, sí, sí. Entonces, es como un espacio de esparcimiento y de consumo que lejos está de la memoria, ¿no? Entonces, me hace que lo piensan por ese lado. Claro. Además del gran negocio que conlleva esto, ¿no? Sí, estamos hablando con Pablo Orostiaga, bueno, del cine comunitario de Unquillo, que hoy, precisamente, y hablamos también, precisamente, de esto de El Buen Pastor, ¿no? De ese lugar que, habiendo sido una cárcel de mujeres, hoy convertida ya en un paseo comercial, se va a presentar hoy una película, una proyección en el cine comunitario de Unquillo. La invitación, Pablo, para los vecinos, las vecinas que escuchan la radio y quieran participar en el día de hoy. Sí, esto es con entrada libre y gratuito, como todos los miércoles, todos los miércoles, 19, 30 horas, necesitamos una película con entrada libre y gratuita, y, bueno, y después, siempre en lo posible, si hay tiempo y ganas de las personas que participan en general, hay una charla donde se charla sobre la película vista y sobre si es alguna temática en particular, más todavía. Y, bueno, hoy, en este tipo de proyecciones, a veces contamos con la presencia de sus realizadores, ya sea parte del elenco o quien la dirigiera o alguien del equipo técnico, que nos puede contar todo el proceso de la película y, bueno, ahí le podemos preguntar todo lo que queremos. Qué bueno. Y después, bueno, también va a estar el colegio por la memoria de Unquillo y otras organizaciones, estaba el CENMA también va a ir. Ajá. Y, bueno, son fechas donde está bueno participar, concurrir, porque, bueno, se pone interesante, ¿no? Hay mucha concurrencia de diferentes partes y, bueno. Está buenísimo. Es enriquecedor. Sí, seguro, seguro. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho el contacto con la radio. Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a detener nuestro canal de YouTube.